La afición al caballo en nuestra localidad es más que reconocida y se refleja en cada una de las actividades y concursos ecuestres que se celebran, como los que tienen lugar en la pista de exhibiciones del recinto ferial en los días previos a nuestra Feria de Farolillos. Así se vuelve a ver estos días, de tal manera que en la tarde noche del viernes, los aficionados al caballo pudieron disfrutar con un nuevo concurso de las carreras de cintas a caballo, en las que se dieron cita hasta 40 participantes. Esta convocatoria, organizada desde la Delegación Municipal de Festejos, fue atrayendo a gran cantidad de público que desde las gradas contempló la destreza que los jinetes, a galope sobre sus caballos, demuestran para ensartar las cintas y sacarlas de los carretes. Tras varias vueltas a la pista y tomando en cuenta el dictamen de los jueces, se hizo entrega de los premios a los seis mejores clasificados. En sexto lugar recibía placa Fernando Palmero. Como quinto clasificado tenía placa y premio de 50 euros a Antonio Jesús Sánchez. 70 euros y placa se entregó al cuarto, Agustín Bejarano. Los tres mejores clasificados en las carreras de cintas a caballo fueron Luis Gonzaga Espósito, premiado como tercero con 90 euros y placa, Antonio Adrián Ayala Bernal como segundo clasificado y con un premio de 130 euros y placa y ganador absoluto del concurso de carreras de cintas se proclamó el palacigo José María Ayala Rodríguez, que ha obtenido un premio de 230 euros y placa. En la entrega de premios participaron los concejales del equipo de gobierno José Manuel Triguero y Rocío Lai.